Esto nace de la Escuela de Especialidades que tenemos en la Dirección de Capacitación Profesional. Estamos editando un curso de Accentología Vial en el nivel básico para todo el personal de la provincia. Tuvimos una gran convocatoria de casi 150 inscriptos y de los cuales, bueno, hoy tuvimos la participación de 20, que son más o menos los locales que pudieron venir. La modalidad es un curso virtual con una clase teórica al finalizar para que ellos más o menos vean cómo se hace una medición, cómo se hace una inmovilización de una huella, de un vehículo y demás. Acá tenemos dos escenarios marcados. Uno simula un investimiento en una zona rural y el otro un investimiento a personas, a peatones, en zona urbana. Bueno, cuéntenos un poquito. Es importante poder seguir capacitando en este aspecto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Nosotros ya es la segunda edición que tuvimos. El año pasado tuvimos, tanto en el nivel inicial como en el nivel básico, que tuvimos la colaboración acá de la Universidad de la Patagonia Austral para poder utilizar las instalaciones adentro, el playón acá. El año pasado lo utilizamos en el establecimiento de Guatemala, donde hicimos también un simulacro de rescate de personas y demás, ¿no? Todo como modalidad del curso. ¿Esto habilita en un futuro al personal a poder intervenir en este tipo de hechos? Sí, sí, tal cual. Lo que se busca con esto es capacitar al primer interventor que llegue al accidente de tránsito para que pueda resguardar el lugar del hecho, que sepa identificar una huella si es de frenada, si es de derrape, si es de aceleración, que sepa identificar un daño. En fin, todas las que son las primeras diligencias en el accidente. ¿Cuánto al uso de equipamiento con lo que cuenta esta división? ¿Se está trabajando con eso? Sí, sí, tal cual. Tenemos el móvil, la pick-up con el que simulamos el accidente. Tenemos todos los elementos de medición, como son los odómetros manuales, los inclinómetros, cámaras fotográficas, todo de la división. Licenciado, bueno, esto está concluyendo. ¿Cuándo? ¿Cómo sigue este trabajo? Finaliza hoy, finaliza hoy con esta clase. Se hacen las entregas de certificaciones acerca del mediodía y después ya cada uno para su localidad. Bueno, decíamos, la importancia de poder seguir capacitando y también de contar en la ciudad con personal que pueda llevar adelante este tipo de procedimientos. Sí, tal cual. Aparte tuvimos participación de gente del interior, gente que por ahí en la división de Centro de Aguilera no puede llegar a todos lados, entonces también tenemos la Norte, vino gente de La Cuenca, vino gente de Gobernador Gregor, de Puerto Santa Cruz, Pinarbuena, y comisarios locales. ¿Hay muchos avances en cuanto a lo tecnológico para poder llevar adelante la investigación, este tipo de hechos? Lo que tenemos pensado en este momento, recibimos la invitación del laboratorio forense como para empezar a poder trabajar con el tema de investigación de pintura, filamentos, de lámparas y demás, pero bueno, es algo que todavía está un poco recién iniciándose, una invitación por parte de ellos y bueno, vamos a ver si podemos trabajar en forma conjunta. Destacar seguramente, y ya para terminar, el trabajo de todos aquellos que se comprometieron y pudieron llevar esto adelante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Un agradecimiento grande a la Escuela de Especialidades, que nos da la posibilidad en este entorno virtual, y bueno, y a todo el personal de la división que colaboró.